Saludos a Don Julián Ambriz de parte de su hijo Enio Ambriz le dedica esta canción El Desterrado ánimo viejito ánimo viejito saludos a Don Julián Ambriz hola viejón El Desterrado con mucho gusto de aprecio viejón y para todos los que me miran Desterrado me fui para el sur Desterrado por el gobierno y al año volví por aquel cariño inmenso me fui con el fin de por allá quedarme Solo el amor de esa mujer me hizo volver Ay que noches y intranquiles pasó la vida sin ti Ni un pariente ni un amigo a quien quejarme me fui con el fin de por allá quedarme de por allá quedarme de por allá quedarme Solo el amor de esa mujer me hizo volver ¡Atengo la vida! Julián Ambriz Mucho gusto viejón saluditos un abrazo sinceramente viejón de un de un de un